Más de 30.000 personas viendo esta transmisión, honestamente estamos teniendo una audiencia... Récord. Récord, es imbajable. Y otra persona que es imbajable y está con nosotros hoy acá, es el querido Juan Grabois. Juan, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy como el orto, pero le pongo onda. Bien. Es una respuesta acorde al día. Bien, vine a aprovechar la masiva audiencia de 30.000 millones de personas para pedirles, por favor, sin dejar de ver Blender, o pueden dejar de verlo, pero no salgan del coso porque si no va a parecer que estoy boicoteando. Perfecto. Vayan a la cocina, agarren una cacerola y denle con un cucharón o con un tenedor en la ventana o en el balcón. Y si están en una casa, salgan a la calle. Ese es el aporte que pueden hacer en este momento a nuestro país y a su gente que está a punto de sufrir una nueva derrota por parte de la casta, ¿no? Porque en definitiva, mi ley inicia su gobierno dándole la espalda al Congreso y ahora su gobierno y su programa depende de haber pasado a la Banelco, de haber entregado una represa a un señor en Entre Ríos, no sé bien cómo lo enganchó el Correntino. Es decir, depende de la casta, depende de la Unión Cívica Radical, que es un poco casta, ¿no? Ahí tenemos imágenes, mientras habla Juan, de... ¿Esto es ahora? O sea, estamos viendo ahora... ¿Esto es Calabrini? Esto es Calabrini. O sea, está viendo algunas protestas, cacerolazos en distintos puntos de la capital. Ni hablar la movilización reprimida también en Congreso. De eso te quería preguntar, Juan. Vos hoy sacaste un comunicado fuerte diciendo si me creen a mí o si no, vayan a la plaza. Es ahora. Es ahora hay que... y sigue siendo, ¿eh? Todavía hay que cacerolear. Puse con cacerola, sin cacerola, con bandera, sin bandera. O sea, cada uno como pueda en la medida de sus posibilidades, porque son esos momentos de inflexión. Son esos momentos de inflexión que aunque, desde luego, salvo la muerte, nada es irreversible de manera permanente. Todo se puede revertir. Pero hace mucho daño. Y nos va a costar mucho reconstruir un país después de semejante cosa. O sea, un país que cuando veamos en retrospectiva lo que ha pasado, vamos a sentirnos de verdad que estamos en una película de ciencia ficción. Es decir, estamos gobernados por una banda de gente que está totalmente del tomate, fuerte, completamente locos. Se dan manija entre ellos, obviamente rodeados de unos pícaros que hacen negocios por todos lados. Y que están haciendo una ley que es, por lo menos, hood robbing. Por lo menos. Una ley donde vos le estás bajando el impuesto al 5% más rico. Estás bajando los impuestos al 5%, pero se lo estás subiendo a los más pobres. Por ejemplo, con el tema del monotributo social, que es de esas cosas que ya decís, ¿para qué? ¿Cuánto te va a cambiar en tu ecuación económica dejar sin obra social a 1.400.000 personas que son pobres de toda pobreza, que tienen un monotributo subsidiado que les va a pasar a costar 20 veces más si se aprueba la ley? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? ¿Cuál es el sentido fiscal de hacer eso? Es pura mal... ...a la leche. Y, al mismo tiempo, y ojo que te lo dice alguien que cree que los trabajadores de mayores salarios tienen que aportar. O sea, no te lo dice un fanático de la frase, el salario no es ganancia. Pero en el contexto de que estás bajando el impuesto a las riquezas, que es bienes personales, subirle el impuesto a gente que vive un salario y con un piso relativamente bajo por lo que hoy es el peso, a mí me parece que es, de mínimo, una injusticia tremenda que debería ser repudiada por la mayor parte, no solamente del pueblo, sino de quienes fueron electos por la oposición. Desde luego, empezando por los de Unión por la Patria. Empezando por Espínola, el Correntino, por Enterriano, que ya no me acuerdo el apellido. Cueyder, ¿no? Cueyder. 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 Bueno, no sé cómo va a terminar el tema de los catamarqueños. Entiendo que hay uno que va a votar a favor del gobierno. Sí, Andrada se supone que estaba más en duda con respecto, no a la ley en general, sino al Rigi, particularmente. Ok, pero que la general va a votar a favor. No, la general votaría en contra, pero había unas dudas respecto de cuando se llega a la votación en particular con el Rigi, si no podía llegar a sumarse ese voto afirmativo. Claro, porque son tres de Catamarca y hay uno, dos que van a votar en contra en general y uno que no sé si, o sea que podría ser una sorpresa, porque en definitiva, a ver, los tres responden al gobierno de la provincia. Los tres responden al gobierno de la provincia. Abad, la verdad que fue una sorpresa desagradable para mí, yo la verdad que pensé que Abad iba a estar más plantado. Lo digo con pesar, porque es un tipo de nuestra generación, me acabo de enterar que sos 10 años más joven que yo, lo cual me deprime profundamente. ¿Vos creías otra cosa? Yo creía que estábamos más cerquita. ¿No me ves súper joven en este momento? No. Ok, vamos a ir. Y Abad, qué lástima lo Abad, porque podría haber sido un hombre que muestre algo distinto del radicalismo. Porque acá se están aparte votando facultades delegadas, que no es lo más democrático del mundo, sobre todo, y esto es un argumento, aunque yo sé, es un argumento fuerte. Macri, Cristina, Alberto, los presidentes que pasaron hasta ahora, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero eran gente relativamente predecible, que jugaba dentro de los flejes de la institucionalidad. Mira, este tipo dice que viene del futuro, y lo cree, y se compara a sí mismo con Terminator, que yo no sé si esto lo analizaron, porque este es un programa de gente muy inteligente, vinculada al mundo audiovisual. Terminator era el malo de la película, no era el bueno. Sí, el tema es que en la 2... No, no. La 2, la 2, no. No, vos abriste la compuerta. No, amigo, mirá, yo te voy a explicar, la 2, la 3 y la X no son Terminator. Terminator es la 1. No, pará, no, 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 perdón. Cortina pija muerta, señores. Esto es discusión de cine. Hacemos Dead Dicks con Dead Dicks. ¿Sabés lo que pasó? Cuando hicieron la 1, era tan buena, que ahí sí vino la CIA, agarró al director, le puso la pistola en la cabeza, y le dijo, revertí esto. No, no, ayer está, pero no, estás loco. Lo mismo le hicieron a Matrix. Es la declaración con la que... Para vos, estoy de acuerdo con vos de todo lo que hemos dicho. Vamos a hablar de la 1, porque lo que viene después no es Terminator. Terminator es un señor que vino a matar al ir de la resistencia contra la devastación. Contra la devastación, contra la máquina, contra la distopía. Contra la deshumanización. Yo eso coincido, él es transhumanista, él es transhumanista, posapocalíptico, globalizador. Entonces, efectivamente, Terminator, es más, capaz que viene del futuro. Vale, le estás comprando un poco, entonces. Bueno, yo sé que están del tomate, porque entre pares nos reconocemos. A veces haces cuentas y decís, hey, se hacen una de esas. No, pero aparte es como, y te lo di también, te lo digo con el respeto y el amor a todos mis compañeros que están haciendo un proceso de recuperación de sus adicciones o con algún tema de salud mental, los compañeros de la colifata del que fui abogado. De verdad, en la oficina del presidente hay mucha frula, hay mucha ginebra y es un pabellón del borda, loco. O sea, son gente que está muy mal, además de ser hijos de frula, hijos de su madre, son gente jodida, jodida que se da manija en una rosca mesiánica donde el tipo es Terminator y viene a garantizar el futuro distópico y deshumanizado. Entonces, nosotros como mínimo, seamos como Sara, como mínimo. Y también, si podemos, seamos como John. ¿Te gustó? Sí, no, no, yo compro, compro. No voy a entrar en el debate de Terminator 2, otro día venís, hacemos especial Terminator y le damos como responde. Un lunes, un lunes a hablar de Terminator 2. Y quiero hacer una pregunta concreta con este diagnóstico que haces. Juli, si no haces el graf, hay mucha frula. Bien, bien, ahí vi de costado, bien. En Terminator 2, ¿sabés cómo es? Perdóname. ¿Quieres hablar de Terminator 2? Uy, uy, uy. Viste cuando, viste cuando, viste cuando Massa dejó de ser un traidor y pasó a ser un héroe de la patria del campo nacional y popular revolucionario, casi el Che Guevara. Bueno, eso mismo pasó de un Schwarzenegger en Terminator 2. Peliculón. Le pegan un blanqueo a Schwarzenegger como para decir, este ahora pasa a las filas de los buenos. Que John Connor manda el mismo robot pero modificado para bancar a la gente, para bancarlo a él y reconocerlo. No, pero es una manipulación del sentido profundo de la película. Vos decís que es una perversión. Es una perversión. Es una perversión. Es una perversión de Cameron. Hay un mecanismo de control claramente diseñado en el futuro. Alguien del futuro vino al pasado, se metió en Hollywood y empezó a pervertir todas las películas que tenían un sentido de transformación revolucionaria. O sea, para vos Terminator hay una sola. Hay una sola. De hecho, hay una sola. Matrix hay una sola. Todo lo demás es otra cosa. Perdón. ¿Viste la última de Matrix? La última, última de Matrix. La de ahora. No, la de ahora no. Ojo, eh. Ah, la de ahora está bien. No es Matrix. Pero está bien. ¿Eh? ¿Viste? Sí, está bien. Hay algo en la Matrix de ahora. Es cierto. Uf, ¿ahora salió en la Matrix? Yo, para que lo esté mirando al Tano, me dice, todo tiende al pijas muertas, se dan cuenta. No sé, es inevitable en este programa. Es el chiste interno, me lo pierdo, pero déjelo ahí. Es hablar de cine. No pasa nada. Ah. No pasa nada. No pasa nada. Todo legal, todo legal. No es ni impotencia ni nada, es solo hablar de cine. Mucho menos polémica que cualquiera que pueda saber decir un día X. Bueno. Tengo una pregunta con tu diagnóstico que estabas diciendo. Sí. ¿Cómo ves las declaraciones oficiales del gobierno, por ejemplo, la de las, no me acuerdo si es Secretaría de Presidencia o Oficina de Presidencia, que dice esto, hoy se evitó un golpe de Estado. La gente que ve tus declaraciones hoy dice, claro, está llamando a derrocar el gobierno. ¿Quién? Hay que, vieron que ellos tenían esa cuestión de agarren la pala, agarren la pala para laburar, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Ellos tienen que largar la pala, loco. Por lo menos de lunes a viernes tienen que dejar de tomar marca. Están muy, muy pasados, porque lo peor es que se creen lo que están poniendo. Se pusieron, van a hacer un golpe de Estado con palos, piedras y granadas. Bueno, lo de la granada recibe una foto de lo que era, que era un tachito así de la década del 60 y era una, así que el plural está de más. Pero explícame cómo se hace ese golpe de Estado, porque capaz que sería una novedad histórica. A ver, acá hubo una manifestación como la que hay en cualquier lugar del mundo. Y en el medio de esa manifestación hubo una represión de las fuerzas, los aparatos represivos del Estado. Como decía no solo Althusser, sino Milley, que utilizaba mucho esa frase de los aparatos represivos del Estado, contra gente pacíficamente movilizada en términos generales. Después yo no soy mucho de los que lloriquean represiones, no me gusta eso, digamos, no soy de ese palos, pero desde luego que es un ejercicio abusivo del poder y que en ese sentido lo que hay que hacer frente a eso es no dejarse hacer bullying, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo y que enfrentarlo a lo Gandhi. Es decir, poniendo el cuerpo, si tenés que cobrar, cobra, no lastimes a otra persona, no lastimes a otro ser humano. Ok, vos, de verdad, Juan, te... Eh, Noe, en mesa. Ok, urgente. ¿Qué es esto? La producción ya tiene niveles de... Estaba Mati, ahora está Noe. Mati mutó. Mati mutó. Perfecto. Es así, chicos. Bienvenida, Noe. ¿Cómo están? Acá, debatiendo. Y bueno, me parece bien. Un poco de Terminator 2, otro poco de lo que se viene. Vos estás viniendo también en coberturas maratónicas, ¿no? Sí, hace rato que no cubro una sesión de punta a punta, pero están siendo largas las sesiones, sí. Bien. Efectivamente. Perfecto. Y vos, te puedo preguntar también porque vos venís a cubrir la pata informada de la mesa, ahora que se fue Mati, y es, ¿tu pronóstico coincidís con lo que hasta ahora ven diciendo Mati y Manu Jove? Es, eh, la ley sale. Nadie baraja otra hipótesis a hoy. No, no, salir sale, yo creo que hay dos artículos fuertes o importantes para el gobierno que tienen chance de caer, que son facultades delegadas, que es uno de los primeros que se va a votar después de la votación en general, y el impuesto a las ganancias para los trabajadores, la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores, con la previsión de que esto vuelve a diputados, así que capaz diputados los repone esos artículos que hoy tienen chance de caer. Es lo mismo que nos advertieron, listo, perfecto. Todas nuestras patas informativas de precisión absoluta coinciden. Está cerrado. Lo que estaba a punto de preguntarte, Juan, de verdad, en serio, si vos realmente crees que uno de los problemas centrales del gobierno es la cocaína. No sé si solo la cocaína, si los psicotrópicos, el alcohol y los niveles de psicosis colectiva que comparten. Y te lo digo en serio, es uno de los problemas, no el único. Por eso, por eso, no estás diciendo que... Sí, sí, me parece gente que está completamente enferma. Digamos, círculos que se van armando de gente que empieza a delirar y después picaros como caputo, que ese es vivísimo. Ese, no sé si toma, no toma, no me importa, pero ese tiene claro lo que está haciendo y está haciendo negocio de valorización de activos financieros. Pero yo no coincido con que la ley sale. La ley la puede parar y la puede parar el público de reborde. ¡Epa! Si la gente sale a caceroliar ahora, si deja de mandar esos mensajitos, boludo, que me ponen nervioso que están ahí, y agarra la cacerola y se pone a caceroliar, porque aparte, supongo que tu público es gente como uno. Como uno es amplio, Juan, como uno es amplio. Uno tiene trastorno de personalidad también, entonces cubrís un amplio abanico. Un espectro más amplio. Si se ponen a caceroliar, si salen a la calle, se frena, estas cosas se frenan en la calle, ya lo vimos, no la va a frenar la casta. La casta está totalmente comprada, porque aparte de esto de que estén empatando, implica que, aplicando la doctrina de la microeconomía capitalista, minimizaron costos, entonces compraron lo mínimo indispensable para sacar la ley. Ahora, no me jodan que acá están votando 37 senadores por convicción a esta mierda. No hay ninguna posibilidad. Ni siquiera 37, 36 y el desempate de la vicepresidenta. 36 y el desempate de la vicepresidenta. Esa es la que tiene tantas ganas de hacer un golpe. Tiene tantas ganas que anda a saber si no hay un no positivo. Ojo al piojo. Anda a saber. Me gusta, Juan, porque mantiene el rating al máximo. O sea, yo lo que quiero hacer es una pequeña salvedad a la convocatoria de Juan Grabois. Por supuesto, si quieren seguirla, hagan lo que dice Juan, pero salgan con su celular y mantengan la transmisión en vivo a este canal, porque no saben lo que puede pasar acá. Es la única salvedad. ¿Vos realmente decís, Victoria Villarreal tiene ganas de hacer un golpe? Va a votar. Lo del golpe es una hipérbole tan estúpida como la que pusieron ellos en el Cosa. No, no, sí estoy convencido de que ella está esperando con la baba. No convencido. Es mi opinión personal. Porque si fuera convencido, estaría exagerando también. Está con la baba esperando que se caiga el gobierno. Y sí me consta que ella está muy abierta a la posibilidad. Hice una nota con el Financial Times donde básicamente dice, estoy dispuesta a todo. Donde ella misma tuitea en su página oficial una nota donde dicen que el presidente está loco y que ella es un fenómeno culto, inteligente, flexible. Bueno, se la pasa hablando con los gobernadores de lo razonable que es ella. Le puso siete, ocho palos. Ocho palos a cada senador. El sueldo que cobran los senadores es interesante. Sí, sí, sí. Es como ocho veces el de diputados. No sé cuántos están los diputados ahora. Dos y pico. Dos y pico. Bueno, cuatro veces, tres veces. Digamos, ella dice, yo entiendo, muchachos, que ustedes necesitan plata también. Yo no tengo estos problemitas. No los quiero humillar, no los quiero mear. Simplemente quiero que, bueno, que después me tenga en consideración el día de mañana cuando esto se vaya a la mierda, porque esto se va a ir a la mierda inevitablemente. Sí, la descripción que vos haces de grupo cerrado abusando de psicotrópicos que se da manija a sí mismo con ginebra y falopa no parece una conducción de estado... No, no. Y además, con un nivel de esoterismo en sangre, pero muy, muy jodido. Vos, con todo lo que fue lo de Petovelo, yo aprendí cosas. Estos son imágenes en vivo, ahora, del Congreso. Lo que es este programa vuela, ¿eh? Hace unos minutos. Esto... O del 2017. No, 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 ok. No hace falta, no hace falta, no lo es. Es de ahora, es de ahora. ¿Por qué abrís la ventana para que alguien dude? Para que alguien dude, me parece que es del Congreso de Taiwán. No lo es, es acá. ¿Por qué dices CTI móvil arriba de la calle? Perdón, Juan, estabas diciendo vos. No, no, y hay que seguir yendo, hay que seguir yendo a las esquinas, hay que bancarla hasta que esto termine. Pero hablabas del esoterismo y de Petovelo, estaba yendo a eso. Y después no me olvides, no, vos querías decir algo también. Hice una carita. Sí, aprendiste cosas. No, Petovelo... Primero aprendí que hay gente que puede ser tan mierda como para preferir que la leche venza a repartirla, ¿no? O sea, ese nivel de soretez no lo tenía. Había un nivel de soretez al que yo no llegaba... Había gente que sí, que podía no comprar leche para repartirla. Pero dejar que se venza deliberadamente, hay que ser muy mierda. Eso es una de las cosas que aprendí. Pero lo que vengo viendo es que esta pobre mujer, cuya principal destreza es la aplicación de la profesión del Reiki, que no la estoy despreciando para nada, que hizo un ciclo de licenciatura de dos años por internet. Pueden entrar a Universidad de San Andrés online y ven licenciatura en familia y no sé qué cosa. Esa es su expertisa académica. Que no tiene ninguna experiencia laboral. Que fue monotributista dos años siendo una extraña productora de Majul, que según se dice era la que la ayudaba haciendo las operaciones en contra de este o del otro, según de quién viniera al sobre. Esa mujer tiene cinco ministerios a cargo. Ya es algo difícil para un ser humano más o menos preparado para el tema. Imagínense. Es una tarea para Bismarck. Exactamente. Bueno, no es para Sandra Petovello. Pero a medida que fue pasando el tiempo, en esta paranoia permanente, se fue peleando con gente. Con gente, algunos que conozco, otros que no conozco, otros que me parecen repugnantes. ¿Y quién le captura el ministerio? Una persona que, o de verdad, tiene un trastorno de disociación de la personalidad, que es esta chica Leila Gianni, que pasó por todos los partidos posibles. ¿Vos la conocías de antes? Yo no la conocía. Sí conozco gente que la conocía. Y dice que o es de la AFI o está loca, porque de verdad es difícil o es una trepadora muy hábil. Pero el tema es que la enganchó psicológicamente a la otra. Y un abogado, yo soy abogado, creo en el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, pero un abogado, escucha esto, designó como abogado para la Secretaría de Niñez y Familia a un abogado que se dedicaba a la defensa de violadores de niños. Esto es ahora. Gabriel Romano. Su último, la última sentencia aparece como abogado defensor, no es un crimen obviamente ser abogado defensor de un violador de niños. Yo no lo haría de ninguna manera, ni por todo el dinero del mundo. Condenado con confirmación de cámara. Ahora, si sos defensor de violadores de niños, no da que seas abogado de la Secretaría de Niñez y Familia. Justo niñez no es el mercado laboral para... Habría como una especie de incompatibilidad ética, no sé si ilegal. Hay un pedido de informe sobre si la ministra tenía conocimiento. Bueno, estos dos tipos, esta chica y este chabón, son como los líderes de un task force. Ellos lo dicen. Ella llama a los periodistas y les cuenta. Ahora, somos de un task force y nuestra tarea es meter en cana a Juan Grabois. Se lo dicen a su tarea de ahora, tuvieron otras. ¿Cuál fue la anterior? Agarrar a un tipo que se llama Federico Fernández o Fabián Fernández. Federico Fernández. Federico Fernández. Subirlo al piso 15 del ex Ministerio de Trabajo. Ponerle un fierro en la cabeza y hacerle declarar ante una especie de escribano que esto de la OEI había sido un afano tremendo, que Pablo de la Torre, que es el tipo que ellos echaron, uno de San Miguel, era el único responsable que se quedaba con los dólares, pero que Betobelo no sabía nada. Y que él también era culpable, Federico Fernández. Se autoincriminó. Bueno, eso tomó el acta, hizo el acta el notario, el escribano. Después él no la firmó porque consultó con su abogado, pero hizo el acta. Y después presentan eso, que parece una cosa burda, diciendo no, el señor Fernández subió voluntariamente al piso 15 de manera libre y sin ninguna coacción, y después se sentó sin coacción y se puso a declarar sin coacción que él se afanaba la guita y su jefe se llevaba los dólares. Y la mina lo presenta a eso, ante el juzgado. Bueno, digo, ahí hay locura. ¿Lleva una culata enfierrada a la audiencia? No pasó nunca eso. Entonces son gente jodida. Hay una sucesión de cosas que vos decís acumuladas. Cada una es inverosímil, todas juntas es... Bueno, exactamente, todas juntas marcan un patrón. Y el patrón que marcan además es una suerte de sadismo hasta del propio Milei con su hermana cósmica, que es Petodelo, de hacerla, de someterla al escarnio permanente, de ponerla en una tarea que solamente se explica si vos pensás que sos Terminator, que viene del futuro y que estás en el Estado como un topo, es una metáfora que usaba Marx, la del viejo topo, que estás en el Estado como un topo para destruirlo. Y efectivamente, si vos pones a alguien para destruir los cinco ministerios que tiene a cargo, Petodelo es extraordinaria porque no hace absolutamente nada, hace todo mal. Y de paso además te sirve, porque como era productora de Majul, sigue siendo productora de Majul y pueden hacer una operación cada cinco minutos contra alguien que les molesta. Pero salvo que sea una idea deliberada de destruir el Estado, que probablemente lo sea, no se entiende. Y la hace sufrir a esta mujer, porque evidentemente no puede cumplir ninguna tarea útil para el país. Estamos viendo imágenes en vivo. Díganme, esto es a Coite y Rivadavia, me dicen ahora acá. La gente evidentemente está marchando, imagino que irán hacia Congreso. No sé cómo está ahora, Congreso, si tenemos información de eso. Hace más o menos media hora hubo más detenciones en Congreso. El cordón policial es tremendo, seguían tirando gas, balas de goma. O sea, la represión en Congreso hasta hace media hora seguía. Así que no sé qué se van a encontrar estas personas cuando lleguen a la plaza Congreso y cuál va a ser el escenario ahí. Y Noe, vos antes, hace un tiempito, también querías decir algo. Sí, no, cuando Juan hablaba de la vicepresidenta, la verdad es que hoy tiene un momento en el que va a ser estrella si efectivamente la votación sale empatada, va a poder capitalizar políticamente. La habían corrido, el presidente la corrió de la negociación. Recién cuando la incluyeron, cuando Franco volvió a incluirla a ella en la mesa de negociación, esto pudo avanzar. Así que me parece que no se va a desmarcar del gobierno, pero claramente está haciendo bien su trabajo de hacerse valer y, bueno, aprovechar cada momento que le dan. Hoy creo que le van a dar uno. Bueno, ese es un problema que tiene la política argentina, que es el oportunismo individual. Ver cómo escalas posiciones y les arruchas el piso a otro, y no pensar cuál es el sentido de propósito de la política. Y ese es un problema de verdad. O sea, un militante, un dirigente, de la ideología que sea, cuando se levanta a la mañana tiene que pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? Si no se enferma. Estamos viendo imágenes en vivo del Congreso. Ok, esto es ahora. Reitero la cuestión Wasteland. Estamos en Mad Max oficial, imágenes de ahora del Congreso con cacerolazos en todas partes y gente movilizándose. Pero hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Que la imagen que Reborn te envía para que tengas miedo no te asuste. Ay, Juan. Cómo anulaste mi operación psicológica en simultáneo en coordinación telepática con la producción. Te cagó, ¿eh? Sí, sí, me cagó. Es porque viene el futuro. ¿Puedes mostrar alguna imagen de otra...? Es una gente feliz con... Gente feliz con... Gente feliz con... Gente con un cordero. No, no. Una movilización así gigantesca tipo la de los universitarios y podemos decir que es de ahora. Y le ponemos atrás. Le mata que era de día. Pero no le podés poner de noche atrás porque decide que maneja la computadora parece que sabe. Un filtro de color, una movilización ahora estudiantil llena de paz, familias, todo. No, hay cacerolazo en todas partes y estamos viendo también... Está de electrochongo. ¡Electrochongo! Ah, pero entonces tenemos otro movilero. Tenemos otra cobertura. ¿Por qué me avisaron que estaba Electrochongo? ¿Puede salir Electrochongo? ¿Para contarnos cómo está todo? Mandale un mensajito que se mande un mensaje también y lo vemos. Todo esto, todo esto está pasando absolutamente ahora. Seguimos, seguimos. Y tenemos el reloj ahora contando cuánto le queda a Mayanz. Sigue hablando, Mayanz. Le quedan tres minutos a Mayanz. Sí, yo recién entré y sigue hablando. Le quedan tres minutos. Ok, está usando al máximo los 40 minutos pedidos. Después, si no me equivoco, nos lo puede confirmar Mati o Noe, también imagino. Ese que la tauche. Exacto. Después se vota. Ok, entonces ya estamos en la fase final. O sea que esto, al menos por general, en general, perdón, se va a definir, imagino, que en el espacio de este programa. Exactamente. Antes de las 11 de la noche se tiene que estar votando en general a menos que ocurra algo imprevisto. Sí, porque la última elocución es corta, según lo que dijo Mati. La de la tauche y probablemente no son muy afectos a los discursos, los libertarios en el Congreso. De hecho, la oposición les venía reclamando, defiendan esta ley, manden a alguien a defender la ley, hablen en favor de esta ley. Bueno, no han hablado mucho a lo largo de la sesión, tampoco pasan diputados, así que probablemente sea un discurso corto. Juan, te una pregunta también reciente. En la cuestión de la demanda que vos haces contra Petovelo, te acaban de dar la razón. De una manera épica e increíble, porque nos votó a favor Irursun. ¿Vos sabés quién es Irursun? Sí, claro, Doctrina Irursun. Esto lo digo, pero que no lo escuchen porque me pueden sancionar. No te preocupes, no lo está viendo nadie. No debe haber tipo más malo que Irursun. Decía que ya votó, ¿no? Ya votó. Ahora, me puede tocar en otra causa. No, bueno, pero ellos fallan conforme al derecho y la verdad. Ahí está. Entonces yo confío plenamente en su escrupulosidad a la hora de fallar. Además hablan por sus fallos, no les molesta lo que digamos en los programas. Porque era totalmente indefendible la posesión que ellos tenían, absolutamente indefendible. Pero hay que recordar que es una causa penal. Esto que quiere decir, Petovelo va a terminar presa. Por lo menos condenada, puede ser que le den. Es una causa penal por incumplimiento de deberes funcionarios y abandono de personas y abuso de poder. Que está, pero avanzando muy fuerte. Y en la que mintieron sistemáticamente, no solamente en la televisión. Pasaron por una serie de mentiras que yo conté por lo menos 10. No sé si me las voy a acordar todas. Una extraordinaria. No, eso era yerba mate. ¿Se acuerdan de eso? Esto es yerba mate. Primero, voy a decir algo, que por ahí se ríen y piensan que es una boludez. Pero la yerba mate, primero no hay que burlarse nunca de la yerba mate, porque es parte de la identidad de nuestro pueblo. Pero más tiene propiedades nutricionales. Y eso no es joda, tiene propiedades nutricionales. Tiene proteínas, tiene calorías y tiene magnesio. ¿Proteínas tiene la yerba mate? Sí. Sí. ¿No estamos incentivando a que la gente diga, no, ya comí? Es un energizante natural. Eso sí. Y yo me pasé tres o cuatro años de mi vida yendo a la noche con los cartoneros con el mate cocido. Eso que veíamos recién, ¿de dónde es? Perdón. La que pasaba igual es. Al magro. Al magro. Al magro. Mirá, ok, ahora, ahora mismo. Ándale. Con el mate cocido y le cambiaba la noche al compañero si ibas con una taza de mate cocido caliente. Entonces, bueno, pero esa es una mentira. Otra mentira es que no había eventos. La de Franco en diciembre no tenemos alimentos, nos dejaron vacíos los depósitos, no podemos llevar a Bahía Blanca. Otra era que no tenían vencimiento porque eran no perecederos. Bueno, al final se vencían ahora y los tuvieron que sacar en camiones del ejército de manera totalmente ridícula dárselas a un tipo que no sé si será intermediario o no será intermediario, pero que dice que el preservativo no sirve para preservar el SIDA porque el SIDA puede atravesar la porcelana. Eso dice. Está siendo buen recuento de declaraciones, ¿eh? Es verdad que uno se las va olvidando. No, pero si vos seguís vas encontrando más cosas. Tiempo cumplido para Mayans, ¿eh? Sigue hablando, ¿eh? Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando del senador. Arrancamos en la zona de lo Mayans. Lo veo a Mati Mousset monitoreando completamente compenetrado. Si tenés data a último momento, Mati, vos agarrás micrófono y tirás al piso, ¿eh? O entrás corriendo al estudio. O entrás corriendo, me empujás de la silla y agarrás el micrófono y decís qué es lo que está sucediendo. No, solo decir que Mayans hizo su propia interpretación de Terminator. No sé si les interesa. ¿Cómo? Claro que sí. O sea, me estás jodiendo. ¿Estamos en la misma discusión de acá? Sí, sí. ¿El banca a la 2 o no? ¿Cómo? Creo que no dijo nada sobre la 2, pero habló un poco de la trama también. Bueno, si no dijo nada de la 2, está en tu escuela. Si lo tienen, pásenlo, ¿eh? Mayans es de mi escuela. Tenemos... A ver. Shipeamos fuerte con Mayans. Andámelo. Terminator. Pero me gustaría que les cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una... ¿Sabés qué? No veo bien la... Porque en realidad Terminator era el depravado de la película. Dijo lo bien, Carlos. O le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. ¿Verdad? Hay que les cuente cómo terminó el Terminator primero. Es decir, que Sara Conor la hace así. Vamos, Sara. Una mujer le revienta la cabeza. El segundo Terminator termina... Este es mi termina derretido ahí en una... Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Pero para él son canon igual, ¿eh? No, no, por eso. Ahí se diferencian con vos, pero se cuente. El segundo Terminator, que es la modelo avanzada esta que... No sé si es Karina o quién, ¿verdad? Está el día. No entiendo cómo es el guión acá. Los dos terminan matándose entre los dos. Te lo resumo así nomás. Terminan aplastados los dos. La mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema, muchachos. La próxima Terminator se tiene que filmar en Formosa. No sé si es alguno que le diga presente. No hable más de Terminator porque todos los Terminator terminaron mal. Están diciendo acá... Che, la gente se... Hasta Schwarzenegger, hasta de la casa le echaron. Fue gobernador y le echaron. Arrancó a hacer el show de stand-up. Tengo un breaking. A ver. Acaba de terminar de hablar, Mayans. Ok, acaba de terminar de hablar. Entonces tenemos una última declaración. Entonces pónganle un ojo a eso. Pongamos algún recuadrito si lo tenemos a mano y ya vamos viendo. No sé si hay más información para tirar. Yo lo único que puedo concluir, para la gente que nos está mirando, que la gente quiere venir los lunes. Hablar los últimos 20 minutos de cine. Venir Mayans. Nunca vi venir que el debate era Juan Grabois con Mayans sobre Terminator. Pero evidentemente... El próximo lunes hay que avisar a la FIO. Y este es el momento de la cacerola. Este es el momento de la cacerola. Pensá que sos Sarah O'Connor y que la cacerola es Terminator. Y pegale, pegale, pegale fuerte. Y si podés salir con todas las recomendaciones que dijo Rebor, hacelo. Porque parece que no, pero se escucha. Está diciendo es ahora. Es ahora. ¿Querés poner un graf? Es ahora porque se viene. Es ahora porque se viene. Todos juntos tenemos ahí... ¿No es? No, es para pensar el futuro de este gobierno. La primera ley que logra aprobar con este nivel de conflictividad en la calle. Entonces, es para pensar qué va a pasar en los próximos meses cuando quiera seguir aprobando leyes. Sí, yo me pregunto con la idea que tienen de construir confianza para el exterior, en los bolos y no sé qué. Bueno, es el único objetivo de esta ley también, ¿no? De mostrarle al mundo que puede hacer aprobar una ley. Lo único que le importa. Lo único que van a conseguir son inversiones financieras para valorizar activos, que después se van a desvalorizar. Hasta ahora, viste que él es amigo de todos los multimillonarios del mundo, porque le chupa las medidas al millonario que se encuentre. Y te juro que no hay... En general, los seres humanos somos así. Si alguien te dice, vos, multitrillonario, no solamente no sos el villano de la película. ¡Sos el héroe! Y a los multitrillonarios les encanta, aunque se lo diga el tipo más pelotudo del planeta Tierra. Les encanta porque, en general, la narrativa de la humanidad es que si sos tan multitrillonario, no sos muy copado. Cagaste gente, explotás a otros, utilizás recursos naturales de algún país africano con las manos ensangrentadas, o algún país latinoamericano donde decís que se pueden dar golpes de Estado, etc. Tipo Elon Musk. Ahora, si tanto lo apoyas, ¿por qué no pones guita acá? Porque no hizo... No puso un dólar de inversión. Nada. Zero. Nada de inversión. Lo del Rigi, o Rigi, como más les guste, puede ser una fuente de alguna inversión de bajo impacto en términos laborales para el saqueo, o sea, no te va a quedar agua ni para el mate. Para el acaparamiento de tierras, para lo cual derogaron por DNU algo que existe en cualquier país que se precie, incluido Estados Unidos, que es el régimen de dominio nacional sobre las tierras. Es decir, no puede haber más de un porcentaje en manos de transnacionales, porque es un problema hasta de seguridad nacional. Eso existía, dejó de existir con el DNU, y puede ser que logren algún pasamanos de tierra. Pero eso es guita que se lleva uno que la va a mandar al exterior, porque aparte el régimen te lo permite, y que cambia la titularidad de tierra, no le sirve nada al país. Entonces, es realmente una cosa negativa para nuestro pueblo, es negativa para nuestra patria, y solamente le sirve a un puñado especuladores financieros. Entonces, se tiene que cagar la ley, se tiene que cagar la ley, se tiene que cagar la ley, y depende de vos. Noe, información de este momento, estabas revisando tu celular, no sé cómo funcionan. A los periodistas los veo mirando compenetradamente su celular. Sigo que nunca les pregunté, porque, por ejemplo, lo veo a Mati ahí dando vueltas en círculos, y te veo a vos también. Si vos estás acá, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Tienen fuentes? Sí, hay muchas fuentes. A esta hora no es que pueda pasar algo demasiado rimbombante, solo hay que esperar el momento de la votación y ver qué pasa con los dos santacruceños. Si se abstienen, no habrá desempate de Villaruel. Eso todavía no se sabe. No. ¿Pero no tienen que estar ya sentados ahí? ¿Sentados están? No sabemos cómo van a votar. Si votan en contra, 36 a 36, tienen que volver a votar, y recién ahí desempata la vicepresidenta. Ok. Y a hoy está a hoy. Ahora. A ahora. Sí, hablando el representante del oficialismo. Sí. No sé si lo tenemos ahí en recuadro o no. Me han dicho, dicen ustedes que suele ser breve. Quizás hoy agarre y dice, mira que hoy quiero usar los 20 minutos, no sé cómo se viene la cosa. Y también sería una cocarda para él. En este contexto, hablar un poquito más, hacerse un video para Instagram. Puede ser, pero no es gente tan afecta al discurso, no tienen tan buena oratoria, y además llega un momento en el que, bueno, necesitas la ley. Si tuviste seis meses tratando de llegar al momento de la votación, no lo estires. Lo que dice Juan también es cierto. Si la calle se empieza a llenar de gente, eso puede terminar impactando en el recinto. Entonces más vale apurar las cosas cuando ya las tenés a punto de suceder. Más o menos cocinada. Y se tiene que ir mi ley, aparte. Sí. Que cuando se vaya mi ley, deja de presidir el Senado Villarruel. Y bueno, hay parte de la votación en particular que quizás ocurra con mi ley afuera y con Bartolomé Abdala desempatando. Y con el problema judicial que puede venir después, si él desempata después de haber votado, toda esa cuestión. Una cosa, Mati, para comprender. Porque vos decís, se tiene que ir mi ley. ¿Cómo jugaría esa especulación? ¿Vos decís que la persona puede querer alargar para que se acerque eso? No, al contrario. Digo que cuanto más rápido se resuelva todo para el oficialismo en este momento, mejor. Ok. Y entonces, ¿qué carajo hace hablando? ¿Por qué no dice, vamos a votar y listo? Es el cierre. Seguramente va a ser corto el cierre. No va a consumir los 20 minutos, creo yo. Lo opuesto a lo que hizo Mayanz, que fue hablar 40 minutos, cosa de tratar de obstaculizar todo lo posible ese tiempo en el que mi ley está en el país. Ok, perfecto. Me siguen hablando, imágenes, cacerolazos, gente moviéndose, el chat en frenesía absoluto, récord de audiencia acá para este programa pensando, una imagen con un... Ah, ahí está. ¡Electro Chongo! ¡Electro Chongo! Esto es Electro Chongo. Mirá cómo reporta Electro Chongo nuestro... Estamos en todas partes, ¿eh? Sí. No te descuides que hay un rancio atrás tuyo en este momento. Fíjate la cantidad de gente que hay en la esquina de Rivadavia y Callao. Ahí fue las últimas dos detenciones hace una hora más o menos. No pareciera haber policía hasta ahora, ¿no? Calculo que están más tirados sobre el rincón. Necesitamos más información de Electro Chongo. Nahuel, ¿hace un rato? Hace 20 minutos. Ah, hace un ratito. Hace un ratito que estaba circulando, monitoreando los acontecimientos, como está en general la República Argentina de este momento. Son 11 menos 10. Yo no sé si nos van a brindar... Ahora le mando un WhatsApp a Victoria Villarruel. A ver si... A ver cómo está todo. Sí, porque no sea cosa que cuelguen y nos dejen... Quizás también tenemos que hacer un recorte de lo que dijo Mati hace un rato, que dijo, mi ley se tiene que ir, pisó el palito. Sí. Es verdad, tenemos un textual de Mati Mousset. Mi ley se tiene que ir. Perdón, ¿puedo decir algo? Puedo decir todo lo que quieras, Juan. Gracias. A ver, si él dijo mi ley se tiene que ir, ¿es un delito? Eso, porque ahora parece que si vos decís que crees que mi ley se tiene que ir, es un golpe de Estado. ¿Vos qué pensás de eso? Yo pienso que existen mecanismos constitucionales para que un presidente se vaya, y cuando tenés un desquiciado de presidente que está llevando a la Argentina a una catástrofe, tenés todo el derecho del mundo a querer que se vaya, o con la renuncia, o con un juicio político, etc. Yo no creo que todavía estemos en un momento de juicio político, creo que lo vamos a estar dentro de poco, porque todavía tiene alguna legitimidad de ejercicio. Alguna legitimidad de ejercicio. 40%, que es poquísimo para seis meses, ¿eh? 40, 45, etc. Entonces hay que respetar al pueblo. Pero eso cuando se va diluyendo, De la Rúa a esta altura del partido tenía 70%. Cuando se va diluyendo, cuando se le va cayendo la careta como se le cayó a De la Rúa, de que con esa moralina inmoral, que es, ellos son la casta, son los chorros, y mientras tanto te castificaste en cinco minutos. La gente se va hinchando las bolas, sobre todo cuando tenés 18% de extrema pobreza. Cuando lleguemos a 25%, bueno, ahí sí me parece que yo voy a plantear, llegó la hora del juicio político, o de que este señor renuncie, pero el que trajo a la psicópata que se la lleve. Es decir, esto es lo que yo pienso. Este gobierno es un gobierno de destrucción nacional. Yo pienso eso. Bueno, el presidente hace poco declaró que le encanta la idea de ser un topo en el Estado que lo autodestruya. O sea, lo estábamos hablando hace un ratito. Eso es más delictivo que lo que dijo, mucho más delictivo que lo que dijo tu compañero, aún si se interpreta. Se vota, ¿eh? ¿Se vota ahora? Se vota. A ver. Tenemos a ver transmisión, entonces, desde el Senado. Vamos a estar viendo en vivo los resultados de lo que sea que está pasando. En instantes por pantalla, mándenlo. Hacien veíamos imágenes de Acoiti Rivadavia. Sí, sí. Eso que estábamos viendo ahí. Mándale con sonido, entonces, si es ahora. Y con los medios de su lado. Está Bartolomé Abdala presidiendo la sesión. Extraño, debería estar Victoria Villarruel en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué no está Victoria Villarruel? Porque asumió la presidencia, pues se había herido Milet. Supuestamente Milet se iba un rato más tarde justamente para que esto no pase. Capaz simplemente está por el baño y ya vuelve. ¿Ah, sigue hablando el tipo este? Sigue hablando. ¿Acaso nos llegó un dato? ¿Fue Manu Jove que dijo es ahora? Recién hubo una toma cenital y lo enfocaron al presidente, con lo cual no se asustó. Se venía y no se vino. ¿No se asustó un plano? Eso es lo que quiero saber. No, no, no. Ok. Es una de las tantas veces que parece que se viene y no se vino. No se vino. Ok, ok. Bueno, ponete en un graph, Juli, casi se viene. ¿Sí? Casi se viene, se viene o no se viene, casi se viene. Y si no, igual ya tenemos que estar en recta final. Incluso para los parámetros de los 20 minutos utilizados para cerrar. Debería suceder en breve. Así que podemos estar ahí con una transmisión. Y si sí. Yo te cedo igual tiempo de balas gratis de después. No pasa nada. Ah, cierto que hay balas gratis. Oye, balas gratis te cedo tiempo. ¿Cómo es lo de las balas gratis? Sí, te iba a aclarar porque quizás se malinterpreta en este contexto. Ya muerta, balas gratis. Es todo muy raro este lenguaje. Balas gratis es un poco más complicado en este contexto. Porque hubo balas gratis. Gratis. Bueno, balas gratis es un... Esas las reparten sin fijarse demasiado la fecha de vencimiento, no tienen demasiado problema. Con los gases también. Con los gases también. No, balas gratis es un streaming de juegos que hago cuando termine los miércoles el programa. Nos quedamos un rato jugando. ¿Vos tenés algo de gaming en sangre? Nunca... No, pero muy, muy de Mortal Kombat. Esa época. ¿Sabes qué? Muy de Street Fighter 2. No me podés ganar nunca en tu vida. No tenés ni forma. ¿Me estás invitando a que juguemos? Estoy desafiando a vos, a Dorni y vengan todos de a uno en Street Fighter 2. Te cuento. Street Fighter 2. Dos. Sos invencible. ¿Con quién jugás? ¿Puedo jugar o con Ken o con Blanca? Con el que quieras. Mirá, dos escuelas... Totalmente distintas. Totalmente distintas. El que usa Ken no se usa Blanca. ¿Vos sabés de esto? Sí. ¿Y sabés quién juega también al Mortal Kombat? Dillon y su banda. Así que si querés podemos hacer una gran jornada de juego con Dillon. Pero llegó al uno del Mortal Kombat. Acá va a entrar Victoria Villarroel al recinto. Así que va a estar. Probablemente se esté viniendo. Entonces se viene. Porque si está volviendo al recinto es porque se viene. Último momento. Noe Arral Griguera. Dos puntos entre comillas. Probablemente se esté viniendo. Es como una quitana videlista. Claro. Bien. Me gustó. Igual hay un desafío entonces sobre la mesa. Street Fighter 2. Juan Grabois es invencible. ¿Tú te la bancás? Yo me la banco. Yo me la banco. Después la gente te conoce. No, no, no. Yo me la banco. Probablemente sí. Me la banco con tanta seguridad. Está jugando. No, no. Yo estoy. Escuchame. Yo estoy curtido más en el Justice de ahora. Pero... No, no. Tanto no. No, no llega. No llega. Hacemos uno de Mortal Kombat y otro de Injustice. Ese no es... Mortal Kombat no. Dije Street Fighter 2. En el Mortal Kombat no soy invencible. Pero, por favor, no le tires una doquina a la producción así. Mirá lo que te regalan una edición para que te... Está re bien editado, además. Para hacerte un mimo. Es que dan un rato las caras igual en el aire con una pantalla negra. Tenemos entonces en exclusiva Street Fighter con Juan Grabois, Dilo Misubanda. En alguno de los balas gratis de miércoles. Me parece bien. Mandame si hay imágenes, vivo, cenado. Y aparte porque estamos llegando al fin. Pará, yo quiero aclararle una cosa a nuestro pueblo. Yo estoy acá incentivando que salgan a cacerolear. ¿A quién le aclarar? ¿Por qué aclarar? Usar la frase aclarar. ¿Alguien te acusó de algo? Me estoy acusando a mí mismo. Hay un hermoso libro de Bergoglio que se llama La Acusación a Uno Mismo. Vos que estás en un camino espiritual, búscalo. Ok. Es un gran libro. Me estoy acusando a mí mismo y estoy diciendo... ¿Por qué no estoy en la plaza? ¿Qué estoy haciendo hablando de Street Fighter? Mirá... Me acordé que vine acá a decirle a los miles y miles de seguidores tuyos que por favor caceroleen. Entonces se los vuelvo a pedir. Ahora sí, ¿eh? ¿Ahora sí? Me parece que... ¿Oficial se viene? Vamos a escuchar. Inclusive... Yo le digo este ñato que sigue... Me engaño, me engaño, me engaño. Está con giro lingüístico porque... ¿Qué pasa? Está leyendo bastante, Valdirio. Claro, bueno... Algo raro está pasando. No deberían leer. Me gusta esa declaración. Algo... Mirá la cara. Me gusta esa declaración. Está siendo... ¿Viste cuando están haciendo tiempo? Sí. Está haciendo tiempo. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Hoy Argentina... Porque si no hubiera... Hoy Argentina... Se reúne con empresarios de primer nivel... ¿Ves que son unos pelotudos? Mirá las pelotudeces que dicen. Se reúne con empresarios... Ese es el ejemplo del mundo... Que se reúne con empresarios de primer nivel... Como ejemplo... Al presidente Javier Mireya... La libertad avanza. Está un poco diletante esto ya, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente... No sabemos a qué hora se va Mireya, efectivamente... Porque si no... Si se va... ¿No se habrá ido? Está esperando a irse... ¿Qué está necesitando? ¿A qué sucederá esto? ¿No se habrá ido? No, no. Si se fue, ya no puede estar sentada ahí... ¿Cómo sabés que? No se fue y no nos lo dicen. Bueno, creemos en que van a cumplir... Son mentirosos, ¿eh? Son mitómanos, son mitómanos, mitómanos, mitómanos. ¿Viste todo lo que mintieron con la leche? Igual es difícil ocultar a un presidente en el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, habría que ver dónde está el avión. Digo, por ahí hay algún rebordiano que esté cerca de la base... El nivel de peligro. Un reporte ahora. Me parece bien igual, ¿eh? Un reporte como el club de la pelea. Me parece bien. Si hay gente en Ezeiza ahora, que saquen sus celulares y empiecen a buscarlo. Digamos en el electrochongo. No sé si sale de Ezeiza o de Aeroparque. Puede ser de Aeroparque también. Porque me parece que ahí tienen los aviones de la flota presidencial. Pero alguien... Alguien. Alguien que lo busque, que lo explique, que lo ponga ahí en el chat, donde... ¿Por qué hay pelotudos que me putean en el chat? No, bueno, bienvenido, Juan. O sea, ese... ¿Pasó lo mismo? ¿Le ha pasado que ahí cambiemos el lugar? No, yo les pedí que me lo saquen. Pero cambiemos, no pasa nada. Escuchemos una cosa. Me dicen pelotudeces. Me dicen que me robo la comida de los comedores. Pero son tan... ¿Tu público es así? No entres. No entres porque... No entres, no entres. Después no se puede soltar. Concepto amplio, Juan. Acá vos llegás, vas a tener puteadas, vas a tener atacas, vas a tener elogios. Nos putean a nosotros. Te amo. Lo que quieren es que los mires. Quieren que los observes. Te amo, Juan, mirá. ¿Sí? Y yo quiero que me traten bien. Tampoco les creas cuando te dicen te amo. No, no les creas. Son unos hijos de remil puta, Juan. Son malos. Son unos hijos de remil puta. Pero algunos de ellos no. Y algunos de ellos pueden reportarnos y decirnos qué carajo está pasando en Ceisa. Juan Grauiz acaba de detectar algo raro está pasando. El cierre del... ¿Puedes ponerlo de nuevo? Porque de verdad no es razón. No, no, no. Sí, sí, ponchemos. Hay algo que no cierra. Uy, uy, uy. ...público no producir riqueza verdadera. Me dijeron que este tipo no hablaba además, ¿eh? Entonces esto no es habitual. Es raro también que no hay un paneo cenital del recinto. Podría ser, por ejemplo, que están esperando que alguno se siente. A alguno se está subiendo el precio. Eso es lo más probable. Hay negociaciones. A alguno se está subiendo el precio. No, eso es un último momento. ¿Es esto? Alguno o alguna se está subiendo el precio. Y por ahí no le está alcanzando porque viste que no hay plata. Sería importante ver un paneo cenital del recinto para saber si están todos sentados. Escribíle a Manu Joven, decirle que se cuelgue un balcón y que... Está haciendo tiempo. Está haciendo tiempo, ¿eh? Hay unas buenas suposiciones acá en vivo. Estamos cubriendo con los reales, los rasgos. Está haciendo, es el momento de salir a la cacerolía. Más a páginas, el rally. Sí. Esa es una persona estirando, ¿eh? ¿Puedo identificar a alguien estirando? Me hace acordar a yo en la facultad. ¿A la facultad? Lo que habría que ver, no sé si tenemos... Acá te hacen así, pero bueno. Ah, bueno. Habría que ver quiénes están sentados. Habría que ver quiénes están sentados y quiénes no. Tener un país lleno de riqueza... Al que no está sentado, sospechoso. Ahí nos dicen en el chat que Manu Joven está en vivo en TN, chicos, así que lo lamento. La primera tradición de la noche, ¿eh? Creo, no, debe ser una mentira el chat porque ni TN ni la Nación tienen posibilidad de transmitir en este momento. Sí, sí, no, eso... Nosotros está viendo Nelson Castro que manda un abrazo. Sí, exactamente. Nelson Castro me sorprendió desagradablemente el otro día. ¿Qué pasó, Juan? Porque un tipo siempre mantuvo un registro relativamente respetuoso conmigo. Y el otro día escuché a un funcionario del gobierno de Miray, a quien les juro, les juro que no conozco, con el que no tengo nada que ver. Que sé su nombre porque ya lo escuché dos veces diciendo, el famoso FISU, ¿se acuerdan del Fondo de Interacción Socioeurbana? O sea, el tipo dice, esto funcionaba bien y no había curro. ¡Ah! Le pegaron un aprete. Entre Nelson Castro y otro que se llama Oneli, Onetti o un periodista, no conoces... ¿En la radio? En la radio, diciéndole, ¿cómo puede ser que usted no se ha encontrado ni un curro de Grabois? Y el tipo le decía, pero discúlpame, pero vos no querés auditar, vos la querés cagar a Peto Velo. Pónganlo porque es, después se los mando, es tremendo como lo están apretando el tipo para que diga que detectó un curro en un organismo en el que yo nunca trabajé. Y el tipo lo que decía, no, yo lo odio a Grabois, pero no me obliguen a mentir, por favor. Ignacio Ortelli puso a alguien ahí. Ortelli. 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 Juan, te tengo que decir, le estás tomando el gustito de streamear, ¿eh? Ya bardeaste al chat, ya le contestaste a un hijo de puta que te puteó. Ya dijiste, este me decepcionó. Lunes a viernes acá, vos podés venir, hacemos columna de cine, hablamos de otras cosas. Es verdad que es adictivo. Y sí, le des un poquito en vivo, le contestás a uno. Manu, ¿qué pasó? Sí, un gatito, estamos a 500 personas del récord de audiencia de este programa, así que le pido a todos los que estén viendo. ¿Cuánta gente está viendo? 39.000 personas. 39.500. Si cacerolean, también convocan audiencia, ¿entendés? No, deberían cacerolear y en el balcón gritar, poné a rebordo. Poné a rebordo. No, porque, bueno. Desde tu celular. Tiene que ser la apertura del programa. Si vos se lo pedís, va a tener más impacto que si lo pido yo. Son demasiados pedidos, chicos. No son tantos. Yo te pido rebordo que se los pidas. Mientras sigan. ¿Crees que se lo pida? Sí, por favor. Lo que les pido de este momento es, por favor, salgan a manifestarse. Cacerola en mano. Celular abierto. YouTube descargado. Abierta la aplicación. Buscas Blender y ponés Diablos. Rebordo quizás no sea de mi agrado, pero quiero escuchar qué tendrá para decir. Poné play y vamos a ver si llegamos al récord de audiencia de este programa. Manu, no te quiero contradecir, pero ¿cuál es el récord de audiencia de este programa? Cuando arrancamos, fue un lunes, fue la dibordial del arranque del programa. 40.000 personas. 40 lucas llegamos. 40 lucas, sí, ahora estamos en 39.500. No podemos pecharla, vos. 39.800, tic-tac. No, 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 tic-tac. Dale un poquito más, Manu. Dale un poquito más. Agárale el teléfono a tu papá. Los que quieren la ley de bases pueden cacerolear también para festejar el récord de audiencia del programa. Es buena. Bien, bien. Dos en uno. Juntos. Juntos. 40 personas. 40.000. Fuerte el aplauso. Bravo, bravo, bravo. 40.000 personas. Ahora sí, para qué le llamo entonces a Vicky. A Vicky. Le aviso que ya estamos ok. Eramos nosotros. Estábamos esperando por eso. Estábamos avisando al representante de Libertad Avanza que haga un poquito de tiempo. Ya llegamos, así que le avisamos. Gente, por favor, oficialismo. Javier Milei, N6 Atranca, ya puede pegar. ¿Vos sabés que si se cae la ley, sabés cómo levantás? Porque la volteamos desde acá. ¿Vos? Nosotros dos pidiendo que la gente cacerolee. ¿Vos estás asociando el éxito de este formato al definitivo se viene, Juan? ¿Es eso lo que estás diciendo? Eso es lo que estoy diciendo y no por casualidad estoy acá. ¿Vos creíste? Yo creí, elegí creer, creí y acá estoy. Perfecto. O sea, es ahora. Acá hay mucha energía. Es ahora. Terminator, Street Fighter, Jesús. Está todo, está todo relacionado. Terminator, Street Fighter, Jesús. ¿No hay alguna información? Están todos, ¿eh? Están todos sentados. ¿Están todos sentados? Sí. ¿Tenemos imágenes? Están todos sentados. Ya dejó de estirar, me parece, este señor. Porque llegamos a 40, le acabo de avisar. Claro, por WhatsApp. Escondió los papeles. Sí, hablando. Yo lo veo hablar. Pero dejó los papeles. ¿Para qué le mando un mensaje? Para que le mando un mensaje. Ay, no sé con los papeles. Para que... ¿Para que le mando un mensaje? ¿Tiene el idilay o la persona que te informa te está informando mal? Tengo un mensaje, Guille. Mirá, ahí hay... Detecto bancas. ¿Detectás un buen? Sí, pero de Unión por la Patria. Le mando un saludo a Guille, me dice programón. Vení cuando quieras, debe estar acá a la vuelta, Guille. Sumate. Rufito sí, hasta las 2 de la mañana con balas gratis. Sí, va, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí se levantó un juez. Superámonos tu récord, ¿eh? Sí, 40.200 personas en vivo. Impresionante. Para que los recursos naturales tengamos tanta pobreza. Para que le escribo al... ¿Cómo se llama? ¿Sabés por qué, Sorete? Porque ustedes hicieron una devaluación del 116% y aumentaron... A ver, plano, plano, plano. Juan, de un lado de la cámara, el otro es el... Anda, seguimos, Juan. Nace una estrella, ¿eh? No, tiene que... A ver, ¿por qué tenemos tanta pobreza? Primero venimos de dos gobiernos de mierda, malos. Pero fundamentalmente, porque ustedes hicieron una devaluación del 119%, de manera planificada y deliberada, duplicaron la indigencia, aumentaron 12 puntos la pobreza, que es casi lo mismo que logró Macri y Alberto Fernández en 8 años de malas gestiones económicas. Me lo sacaste, ya no puedo hablar más, Juan. Ah, perdón, es que te lo sacaron, pero ¿estás ahí para verlo? Te gusta verlo. Y además quiero que me expliques por qué estás haciendo tiempo. ¿Se te cayó algún cometeado? ¿Cómo, Juan? O por ahí tal vez puede ser que la conciencia de alguno, tal vez alguno de nuestros oyentes es la hija, el hijo, la hermana, la novia, el amante de Espínola, del entrerriano, de alguno de esos, y les está diciendo, papá, mamá, no votes esta mierda. Como le decía Antonia Macri, para que ajuste, ¿te acordás? No, eso no. Lo dijo Mauricio Macri en su momento. Tenemos a Manu Jové. ¿A quién tenemos? ¿Manu Jové? Mirá lo que es esto. Juan, ¿viste esto alguna vez? Esto es el futuro de la comunicación. Les presento, ¿qué pasa? Les presento a Manu Jové desde el lugar de los hechos. Jate, si me agregás unas llamas. Decime, Manu, ¿qué está pasando? ¿Y por qué habla tanto esta persona que nunca habla? Lo que es la tecnología. Mirá, le contesto un poco a Juan. Hay negociaciones de por medio. Por eso, a Tauche, que iba a hablar corto, iba a ser breve, por lo menos el que había anticipado todo el día, se está extendiendo más de la cuenta. ¿Cuál es la negociación? Lo que viene después, a prioridad. Ok. O sea, se vota. Ahora, cuando termina Tauche, se vota. Una vez que se vota en general, empieza la votación en particular. No hay cuarto intermedio, no hay nada de por medio. Ah, sigue de largo esto. Termina la votación en general, empieza en particular. Exacto. En esa votación en particular, el segundo capítulo que se vota, en realidad es el de los asuntos antiguos, pero es parte del primer capítulo que se vota, es facultades delegadas, en la agencia. No tiene los votos el gobierno ahora para las facultades delegadas. ¿Y se está rosqueando eso? Está rosqueando eso, en particular, no desde acá, pero sí desde Rosada y con algún referente que tiene acá en el Congreso, Guillermo Francos. Sería raro, Manu, que logren sostenerlo. No, ¿cómo estás? Sería raro que logren sostener el artículo, porque no hay mucho más que pueda conceder para modificar o para suavizar la delegación de facultades. Ya le achicó el plazo, achicó la cantidad de facultades. No, no, las negociaciones, vos sabés, no necesariamente tienen que ver con temas facultades per se, digamos. Puede haber otro rubro, si me votás esto, lo que pasa es que... Pero es difícil. Ahora está trabado. Termino, 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 termino. Termino, termino, termino. Terminó. 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 Primicia de Manu Jove por primera vez. Los canales todavía no lo saben, nosotros nos enteramos primero. Mandame transmisión del Senado, entonces, y tenemos definición en vivo, en hay algo ahí, en Blender, récord de audiencia absoluta. Mándame Senado, por favor. Vamos a ver la votación en vivo. ¿El mate vive? ¿O murió? Ya está. Resultan aprobadas. Propongo que se vote en general y por medios electrónicos. Votación. La orden del día 37 barra 24. ¿Por qué tiene el trench? No, ¿qué es esto? No, no, alguna palabrita. A ver. Buen moustache. ¿El de Kentucky Fried Chicken? Por títulos. Por títulos. En general y después por títulos, por eso quiero... Haciéndole el trabajo al oficialismo, Romero. Votarlo en general. ¿Ese es el de Salta? Sí. Ah, ahí no hay hambre. Y es que quiere expresarse por títulos, lo hace. Y el miembro informante aclarará... Votar por títulos impide que algún artículo en solitario pueda caer. Sí, senador, continúe. Veremos qué estrategia llevan adelante. En diputados con la estrategia de votar por títulos y no por artículo, lograron preservar varios artículos que capaz caían. Quieren hacer lo mismo. Vos mirale la cara a ese tipo y decime si no tiene una cara de hijo de puta fuerte. Títulos y cada uno pensará en lo que quiere al respecto. Mirá, es mefistofélica. No, te hago una pregunta. Mati, estás ahí con el celular. ¿Esto se vota ahora? ¿Se vota si quieren proceder de esa manera? Ahora, en este momento, se va a votar si se vota por... Si se vota de esa manera, es un escándalo. Por títulos o por capítulos. Títulos son siete, ¿no? Digo, para aclarar. Porque títulos son los siete grandes temas en los que se divide la ley. Bueno, listo, hagamos general. Perfecto. Van a votar primero en general, después deciden cómo votan en particular. Vamos, entonces, como habíamos dicho inicialmente... ¿Qué te reís? Propongo, entonces, que se vote en general, por medios electrónicos, la orden 37 barra 24, por favor. Uy. No me metas, otra intervención. No sé, son 12 horas. No, no. ¿Qué quiere que hagamos? Sí, bueno, laburada. No, entiendo que no. Hay un breve lapso de silencio en el que van apareciendo... Ahí ves el tablero, que van apareciendo los que se loguean para votar. Ya se está votando, ¿no? ¿Estoy ok? ¿O no? Todavía no. ¿Me confirman? Ahí está. Se está votando, entonces, en este momento, en general, la ley base es a la expectativa de toda la República Argentina, viéndolo en cobertura a o vivo, en una transmisión especial, con Juan Grabois, Noe Barrera, Mati, en producción, y todo nuestro equipo observando el desenlace 7... Hay uno que le está votando. Faltan votar uno, ¿eh? Ahí está. Faltan votar cero, en general, y la definición es... Se aprueba... 37 votos afirmativos. 37. 37. Alguien, un santacruceño, probablemente, a ver. ¿Necesitan la pantalla? Fíjense ahí la pantalla. Aprobada la ley bases en general. 37-35. Pido cambio porque me cargó mal. ¿Cómo? Ah, ahí está. Natalia Gadano es. ¿Cómo? Tiene votos afirmativos Natalia Gadano, pero me parece que ahí va a aclarar que... ¿Voto negativo? Ahí está. Ahí está. Raro. Es empate. Raro. Me amenazaron a los hijos, le hicieron... Con la aclaración del voto de la senadora Gadano, entonces, el resultado son 36 votos afirmativos. Ah, es con amague y todo. Va a penales ahora. Penales. Tienen que votar de nuevo, y recién después de ese empate a Villaruel. ¿Por qué votan de nuevo? ¿Eso no lo sabía el reglamento? Porque cuando da empate... Resulta empatar. ...el reglamento dice vuelvan a votar como una forma de que intenten encontrar algún consenso. Nunca se hace eso. Siempre vuelven a votar inmediatamente y vuelve a dar empate. Por ahí... Por ahí no. Artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión. Bueno, discutan mientras nosotros seguimos juntando hombres y mujeres de la patria para combatir. Propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Sí, senadora Taglia Ferri. Hago una moción en la cual solicito, dado que llevamos 11 horas discutiendo y todos hemos podido manifestar, que votemos si estamos de acuerdo. No es tanto 11 horas. Hay gente que labura mucho más y no sentadita. Taglia Ferri. No, no lo dijo. Llamó a votar. Ah, ok. Perdón, estoy dormido. Yo estoy bien. Está haciendo una moción de por favor votar cuando Villaruel dijo votemos. Votemos. Ahí podría hacer una moción de no votar y discutir. En consecuencia, propongo si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Esto va a volver a salir igual y va a desempatar ella. Veremos qué pasa con facultades delegadas. Que es a esta hora. No asientan. Se está votando la moción. Por favor, levante la mano a los que están al favor. Muy bien. Procedemos entonces afirmativo a votar una segunda vez. A los 36 que están votando en contra, en facultades delegadas, se le va a sumar el radical Abad. Sí. Así que ahí tenés 37 y el radical Blanco, tenés 38. Ok. Debería caer ese artículo. La verdad que darle facultades delegadas a Terminator, que además es un femicida y un infanticida. Que quiere matar a un bebé y a uno más. 1-0 y entonces la votación. Ahora sí, para el empate. 36 votos afirmativos. Ratifica el empate ahora. Define alguien imparcial Villaruel. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Acá viene el plot twist. Hoy vimos dos argentinas. Una argentina violenta. Prime time es esto. Que incendia un auto. No puede ya hacer un discurso. Ella quiere, está haciendo su discurso presidencial. Y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina. Pero señora Videlista. De los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se va a dejar la seriedad de nuevo. No puede dar discurso. Y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Lo tiene inscrita. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos. No lo nombra mi ley. Y pensando siempre en todo por Argentina. Mi voto es afirmativo a la orden del día 37-24. Queda aprobada en general la ley bases con discurso de Victoria Villarruel. Ahora lo que viene es la discusión entonces si es en partes, artículo, general, porciones. Yo lo que voy a hacer es pedirle a nuestros invitados si quieren hacer unas últimas consideraciones para lo que ha sido esta transmisión. Que seguirá, supongo, muchas horas, ¿no? Creo que es una victoria política del gobierno. Al gobierno le sirve que esta ley salga con sea lo que fuere que tenga dentro. No le importa la cantidad de artículos que perdió o que tuvo que ir modificando. Necesita mostrarle a los inversores, necesita mostrarle al Fondo Monetario Internacional que tiene capacidad de hacer aprobar una ley en el Congreso. Va a volver a diputados, probablemente sea un trámite rápido si el gobierno no se empecina en querer revertir las modificaciones del Senado. Y tendrá Javier Milei finalmente su ley bases. Clarísimo, Noe, gracias por venir. Gracias. Mati, desde Control, ¿qué estás viendo vos con la información de Último Momento? Que ya sabemos todos. Sí. También si no, si se puede, ¿cómo la pasaste? No, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Están en este momento seguramente debatiendo cómo se va a votar la votación en general. Ahora viene lo importante, ya habíamos dicho que era muy probable que se apruebe en general. Me parece que ahora la votación en particular de facultades delegadas particularmente, me parece que Rigi ya lo han, digamos, habilitado un poco con los últimos cambios. Facultades delegadas me parece que es el punto más conflictivo. Me dicen que hay que ver qué puede votar Pablo Blanco, que podría llegar a acompañar a Pablo Blanco, pero que el tema es Abad. Abad no va a acompañar, ya lo dijo aparte públicamente. Así que no tiene muchos votos de dónde sacar el gobierno. Así que es muy probable que facultades delegadas sea la única derrota, por lo menos, de esta sesión por parte del gobierno. Pero bueno, se va con la victoria de la ley aprobada. Concretar esta media sanción que ya tenía de diputados con modificaciones va a volver. Pero por lo menos el gobierno sabe que va a tener ley. Todavía no se sabe qué ley y cómo va a ser. Clarísimo. Juan, últimas consideraciones que quieras hacer en este programa sobre lo que quieras para la mayor cantidad de gente que nos ha visto hasta ahora. Que es otro paso más hacia el precipicio, hacia la destrucción de la Argentina humana posible, de una Argentina futura con tierra, techo y trabajo para todos. Que hay mucho vendepatria dando vuelta, que hay mucho ensobrado dando vuelta en la Cámara de Senadores, donde al final parece que la casta era favorable al programa anarcocapitalista del topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Entonces que repudiemos a los cómplices del vaciamiento, del ajuste, de la entrega de la soberanía, de la rifa de nuestros recursos naturales y que la vamos a pelear, les vamos a ganar y vamos a revertir toda la mierda que le están haciendo tragar a la gente. Eso. Impegable. Juan, gracias por venir. No, gracias a ustedes.